Esta es la cuarta convención numismática que celebramos aquí en Segovia. Hasta ahora se habían celebrado las otras tres en la fábrica de la moneda, pero por causas ajenas a nuestra voluntad, este año no lo hemos podido celebrar cuando, lógicamente, siendo la única ciudad de España, Segovia, que tiene una fábrica de moneda, lo lógico y lo ideal sería haberlo hecho allí. Pero, bueno, en el Doblón pueden encontrar monedas de todo tipo, no hay ningún problema. Aquí esta convención, al ser a nivel nacional, da de cuenta que aquí hay gente de Cataluña, hay gente de Madrid, hay gente de Valladolid, Bilbao, Logroño, es decir, tenemos gente de toda España y hasta de Portugal también que han venido una pareja y entonces tenemos gente de todo el ámbito nacional. Bueno, aquí, si observáis por las mesas y esto, las monedas que hay son desde la época griega hasta nuestros días, es decir, pasando todas las romanas medievales y luego ya empezamos a partir del siglo XV con la ceca de Segovia. Empezamos con la antigua fábrica de la moneda de Enrique IV y luego ya a partir de 1586 que se inaugura la fábrica del Real Ingenio que es la fábrica de la moneda de hoy día. Es una afición que está muy unida al amor por la historia. Desde luego al que le gusta la historia le gusta tener esos trucitos de historia, bien sean monedas, bien sean medallas, billetes, relojes, alecarios... Vivimos épocas en las que eso es cierto que está cambiando un poco, tanto en los gustos como en las aficiones. Es decir, ya gusta menos la historia, o yo creo, o es tanto que gusta menos, y las aficiones, el coleccionismo no creo que se acabe, pero sí que es cierto que determinadas tendencias sí que están cambiando. Las tecnologías, el avance de las tecnologías está haciendo que determinados elementos coleccionables que siempre se habían coleccionado, poco a poco vayan perdiendo fuerza. Y en algunos casos hasta su futuro sea un poco extraño, pero te puedes encontrar coleccionistas de todo tipo, desde 10 años hasta 100. Además no hay distinciones, hay coleccionismo para todo tipo de bolsillos y para todo tipo de personas, con lo cual no, sí que hay coleccionistas de todos los tipos.